En el ejercicio anterior terminamos que la sección rectangular que calculamos no verificaba a la flexión. ¿Se acuerdan que tenía 5 centímetros de base y 10 de altura? Y vimos que no verificaba a la flexión. Entonces lo dejamos ahí, ni probamos verificar al corte, porque si ya no verifica la sección, listo, no verifica y punto. Entonces, como les decía, lo que podemos llegar a averiguar es, bueno, si esa no verificaba, ¿cuál podría verificar? Y eso sería dimensionar, un ejercicio que diga lo siguiente, dimensionar la siguiente viga a flexión y verificar al corte. O sea, la misma viga, pero a ver, con sección rectangular, si de 5 por 10 no verifica, bueno, averiguar con qué medidas verifica. O sea, dimensionar. Entonces, para dimensionar, habíamos visto que en la fórmula usábamos módulo resistente WX igual a M sobre tensión admisible. El M es 262,5 toneladas centímetros sobre la tensión admisible 1,4 nos da 187,5 centímetros cúbicos necesito de WX. Entonces, yo necesito SWX, así que SWX de 187,5 a que es igual, ¿qué era? J sobre la distancia del baricentro a la fibra más alejada. O sea, 187,5 tiene que ser igual al momento de inercia del rectángulo, que es B por H al cubo sobre 12, dividido la distancia del baricentro a la fibra más alejada, o sea, la mitad de la altura. ¿Estamos? Pero bueno, acá hay un problema, fíjense. ¿Cómo calculo H y B si tengo una sola ecuación? Son dos incógnitas las que necesito. ¿Ven? Acá, acá está, aunque parece sencillo el rectángulo, pero fíjense. Solamente tengo una ecuación, ¿cómo hago para calcular dos incógnitas? No, es que en verdad, ¿ven? Una sola ecuación, ¿cómo hago para calcular dos incógnitas? Es que en verdad, yo antes les hablé de una relación entre la base y la altura, ¿se acuerdan? Que la base sea igual a la mitad de la altura. Bueno, esa relación que se puede seguir para tomar, es la otra ecuación que tenemos. Entonces tenemos dos ecuaciones, una es esa y otra es esa. Entonces, ¿qué hacemos? A esta ecuación de B igual a H sobre 2, la reemplazamos en esta. O sea, donde diga B, escribimos H sobre 2. Por sustitución sería entonces. ¿Ven? Un sistema de ecuaciones de dos incógnitas, fíjense. Entonces, 187,5 centímetros cúbicos es igual a H sobre 2. ¿Por qué? Porque ahí iría B, ¿ven? Entonces puse H sobre 2. Por H al cubo sobre 12, dividido H sobre 2. Y bueno, justo H sobre 2 lo simplifico con H sobre 2. Porque el que multiplica arriba, lo simplifico con el que está dividiendo. Así que nos queda H al cubo sobre 12. Es igual a 187,5. Y como, bueno, ahora lo que queda es despejar H. La única incógnita que me quedó. El 12 pasa multiplicando a 187,5 como verán ahí abajo a la izquierda. 12 por 187,5. Y el H al cubo, el cubo pasa como raíz cúbica. Así que H es igual a la raíz cúbica de 12 por 187,5. A esa cuenta da 13,1. Yo diría que ustedes vayan siguiendo y vayan haciendo estos ejercicios para practicar. Entonces H es igual a 13,1. Necesito que H valga 13,1 para que verifique. Bueno, voy a adoptar 14. Porque a lo mejor de 13,1 no iba a conseguir nunca. Adopto 14 centímetros de altura. Y bueno, ya sé la altura. Y la base, bueno, y la base era la relación que me habían dicho. Era igual a la altura sobre 2. Así que si la altura es 14, la base es 7. Listo. Vieron, antes la de 5 por 10 no alcanzaba. Necesitaba ser de 7 por 14. Ahora sí, ya que verifica, o sea, ya que sé que verifica, porque yo justamente la calculé con la tensión admisible para que verifique. Ahora sí, verifico el corte con la fórmula para rectángulo. 3 medios de Q sobre F. Y me da muy bajito. 0,04 es menor que 0,7 toneladas sobre centímetro cuadrado. Listo. Verifica. O sea, en verdad, dimensionamos y verificamos, dimensionamos a flexión y verificamos al corte. ¡Gracias!